Nacional detuvo en San Lorenzo, específicamente sobre la ruta mariscal Estigarribia, a un presunto delincuente que utilizaba un machete para amedrentar a sus víctimas. Él, junto con otras tres mujeres, se encontraban asaltando a los pasajeros de una empresa de transporte público de la ciudad de Itagua. Según los testigos que se encontraban a bordo del ônibus en la zona de Itagua, estos abordaron el ônibus itagüeña y en la zona de San Lorenzo, una vez que pasaron la zona de Cervepar, se levantaron, este sujeto de sexo masculino se puso en la puerta delantera y tres personas de sexo femenino iban amenazando a los pasajeros que le entreguen sus cosas de valor. ¿Con el machete? Con el elemento punzante que estamos teniendo ahí, a la vista. Tanto las víctimas como otros pasajeros reaccionaron en contra del sujeto. El mismo fue reducido a patadas y entregado a los agentes de la Policía Nacional. Las mujeres, que eran sus cómplices, lograron escapar. ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Él tiene lesiones en la cabeza a raíz del golpe de patada que le dio esta víctima. El joven sospechoso permanece detenido en el calabozo de la comisaría primera de la ciudad de San Lorenzo a cargo de la fiscalía.